Porque a tu lado me da igual lo que puedan decir Contigo soy fuerte y ya puedo vivir Porque a tu lado me da igual lo que puedan pensar Contigo soy fuerte y ya puedo luchar Porque solo con un besito tú me haces volar Con solo alguna palabra todo puede cambiar Katie Angel es mi invitada esta noche Usted puede comentar la entrevista con el hashtag Shirley Con Katie Angel a través de las redes sociales que están en pantalla A ver, Katherine, vamos a hablar de Katherine ¿Qué aprendió Katie Angel de las dificultades que les dejó la vida O que te dejó la vida como Katherine? ¿Sabes qué? Esa es una pregunta súper interesante Porque yo siento que Katie es la mejor versión de Katherine Es como una mezcla, un conjunto de todas esas cosas Que Katherine quizás no pudo lograr Digamos, a lo largo de la vida en Katie Entonces yo siempre aplico una frase que es Porque mucha gente dice Obvio el miedo, ignora el miedo Para mí es dale con todo y miedo Siento que ese es el mensaje que quiero dar Que el miedo siempre va a estar Las dudas siempre van a estar Pero lo importante es ser la mejor versión de ti mismo Y siento que es un trabajo también mental Un trabajo interno Un trabajo de autoconvencerte que sí puede Entonces Katie es simplemente eso Una lucha con Katherine de que sí se puede ¿Y qué extrañas tú de Katherine? ¿Qué extraño de Katherine? Mira, yo creo que extraño mi niñez, mi infancia Mis navidades aquí en Venezuela con mi familia Donde no había mayor preocupación Sino sentarse a comer en la familia Y hacer la tarea Ese tipo de cosas Siento que mi infancia fue muy hermosa Y extraño mucho esos momentos de niña Pero disfruto mucho mi presente Cuando llegaste aquí a Venezuela ¿Te impresionó el país? Sí, la verdad es que sí, mucho Sobre todo la última vez que vine Hace tres años La escasez estaba terrible Incluso tuve la oportunidad de ver A varios amigos y familiares Pues diferentes A los que los había visto En esta oportunidad siento que se han recuperado Un poco en general Y siento que lo más lindo que veo Es que la esencia del venezolano Se conserva La gente quiere seguir luchando La gente no sea por vencida La gente dice Mira, hay dificultades Pero sí podemos Y la gente quiere seguir adelante Y yo soy una de las personas Que cree que a Venezuela Solamente le falta un poquito más De ganas y corazón Para terminar de salir De la situación tan difícil Por la que estamos Fíjate que tú Hay una palabra Bueno, el título de tu gira Es invencible La tienes atuada también Sí, la tengo tatuada ¿Cuáles fueron las circunstancias Que crees tú Intentaron vencerte Y que no pudieron? Mira Siempre comento esto Porque la gente piensa Que las mayores dificultades Pueden ser materiales Como te digo Mira, quiero El ejemplo de YouTube Quiero hacer YouTube No tengo una buena cámara No tengo buenas luces No tengo el espacio adecuado No tengo el equipo necesario Y yo siento que Las mayores dificultades Para cualquier meta Que tú te pongas en la vida Ser abogado Ser médico Montar tu propia empresa Crear tu propia marca Están aquí Es un trabajo De todos los días Autoconvencerte De que sí puedes Entonces Siento que el mayor Digamos El mayor esfuerzo Que he tenido que hacer El mayor trabajo Ha sido Pues Convencerme a mí misma De que los sueños Eso se pueden lograr Y eso Llenarme de fuerzas Y de ganas Y autorretarme cada día Y ser muy autocrítica ¿Sabes? También Porque eso también me pasa Y la gente me dice Wow, ¿cómo es que ha sido Tan rápido en YouTube? Y yo siento que eso ha sido Parte del secreto Si se puede decir Porque no hay un secreto Pero yo En todos los sentidos Desde mirar Este video Lo pude grabar Con más ánimo Este video Le pude hacer Mejores efectos de edición Este video Lo pude colorizar mejor Esta cámara No quedó bien aquí Este lente No me gusta La iluminación Y yo hacía un video Y ya para el segundo Era algo totalmente diferente Entonces siento que Que soy así con todo Soy muy autocrítica Mira, saluda a las preciosuras aquí No llores Mira qué linda Qué bella ¿Cómo te preferirías tú? Yo veo que tú Haces muchas cosas Hay gente que te dice Bueno, que querida Y eres modelo Que es cantante Que es youtuber ¿Cómo te preferirías? Hay una palabra Que reúna todo lo que es Sí, yo creo que es soñadora Soy una mujer muy soñadora Yo siento que no hay límites Para un corazón soñador El ser humano Todo lo puede Lo que pasa es que Vivimos llenándonos de límites Y decir Estudié esta carrera Soy abogado Voy a ser abogado toda mi vida ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes hacer Otras cosas con tu vida? Creo que el venezolano Lo he vivido mucho Por el hecho de que Hemos emigrado Y hemos tenido la necesidad La obligación De abrir fronteras Y decir ¿Qué voy a hacer con mi vida? Muchos montan negocios Se dedican a otras cosas Emprenden nuevos proyectos El venezolano Creo que es ejemplo De Autorretarse Y autoconvencerse De que sí se puede La gente puede pensar Que el trabajo De una youtuber Como algunos te definen Es un trabajo sencillo Es decir Es una cámara Grabas cuando quieras Tienes una vida Digamos Que al menos Al público Puede verse como algo Ligero Pero hay gente Que puede pensar Que es superficial Pero como lo definirías tú ¿Qué tan complejo Puede ser ese trabajo? Mira Requiere de mucha disciplina Entiendo que No necesariamente Dejes cumplir un horario Como cualquier persona Que va a su empresa Y se dedica A un horario de oficina Entras a tu trabajo Sales y te vas a tu casa En este caso Yo no cumplo un horario Pero mi trabajo Es de tiempo completo Yo desde que me levanto Hasta que me acuesto Es verdad Soy mi propia jefa Yo puedo distribuir Mi tiempo a mi manera Eso es una gran ventaja Pero yo trabajo Todo el tiempo Para mí no hay fines de semana Vacaciones Me llevo mi trabajo A mis vacaciones Eso también es un privilegio Porque viajas Te diviertes Y a la vez también Compartes tu vida Pero entonces Es como un balance Para mí Es el mejor trabajo del mundo Yo lo amo Lo disfruto Y lo hago con pasión Es mi sueño Hecho realidad Compartir mi vida Con la gente Pero es mucho trabajo El que hay detrás Y siento que la gente Necesita valorar Y estoy feliz Porque cada vez Se valora más El trabajo De las redes sociales En general No solamente del youtuber Del creador de contenido Y eso me llena mucho Porque la gente Tiene que entender Que es un trabajo Fuerte también Y desgastante también En cierto sentido Porque es mucho El contenido que se hace Entonces Poco a poco La gente lo va a ir Entendiendo mejor Porque es un mundo nuevo Y yo entiendo Detrás de la pantalla Yo entiendo que Es difícil de digerir Tanta información Pero la gente necesita Puedes entenderlo Fíjate que Aquí donde estamos grabando Y tengo entendido Que desde tu llegada A Venezuela La cantidad de jovencitas Que ha estado detrás De Katie Angel Ha sido tremenda Y me pregunto Si para ti Es una angustia El tema de envejecer Que puedas perder A través de eso La conexión Nunca me haces esa pregunta Me lo vas a responder Al revés Hacemos una pausa Shirley con Katie Angel La invitada esta noche Ya volvemos Y es que estoy mal De la cabeza Esa Y no lo puedo controlar Ya Katie Nada le interesa Esa Ya chica Deja de mostrar Dicen que soy la copia Y soy la original Solo baile a trama Y puro bla 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 Estás muy mal De la cabeza Nana Ya solo das pesar Deja de aparentar Sé que me copiarás